Porque ver todo eso es mecánica mental, nada nuevo. ¿Quieres ver mecánica mental? Métete a un negocio, te invito. Vas a ver toda la mecánica mental porque tenemos que chingarnos a los güeyes de enfrente por quitarles el dinero. ¡Uy! Ahí sí es en serio, ¿eh? Porque donde no tengas dinero no puedes tener para comer. No va a haber prisioneros, ¿eh? Eso es mecánica mental. Sentiste luego, luego. Eso es mecánica mental y te la camuflajean con esto. Eso es darle la madre a alguien. Eso es mecánica mental, eso es lo que maneja la cienciología. Bien escondidito y bien camuflajeadito. Pero no te estoy diciendo mentiras, ¿eh? Entonces, acuérdate que esto es un negocio. No te dicen así, es un negocio, es un business. No venimos a mantener familias. Es un negocio, señores. Nos tiene que convenir a todos, mecánica mental. Lo que tú me estás diciendo. La mujer no sirve para tomar decisiones porque mete mucho sus sentimientos. No metes a las mujeres, mecánica mental. Nada más que ayer te di en la torre, ¿verdad? Porque tienes relación femenina despierta. Eso sí ya no te gustó. Eso piensa la cienciología. Y todavía te voy a decir peor. Los niños que sufran, ¿qué importa? Si los van a meter con esquizofrenia, con tontos. Con mecánica mental porque son muy lógicos y analíticos. Todavía quieres que hable más. Y te topaste con uno que es completamente el polo opuesto. Soy Alejandro, ¿cómo estás? Y tú ni siquiera sabías que soy un siriano. Tú ni siquiera sabes que yo provejo de los sirianos y que percibo realidades. Y que percibo ángeles. Y que platico con el planeta todo el tiempo. Y que he platicado con los animales y con los delfines de los acuarios. ¿En qué momento lo he presumido? ¿Quién trae más cuerpo? ¿A mí qué chica no me va a importar que me digan que esto que se mueve? ¿Quién me importa? He platicado con gente que me dice que es muy poderosa. Porque fíjate cómo levito y hago que levita eso. Perfecto. ¿Qué te está diciendo el árbol? ¿Qué te está diciendo? Le digo, ¿qué te está diciendo? Porque le salgo en serio. ¿Qué te está diciendo el árbol? ¿Qué te está diciendo el perrito que anda por aquí pasando? A ver, si eres tan poderoso puedes oírlo. No me vengas con mecánica mental que no nos firme para nada. Eso es vida. Eso es poder. Porque voy a ser el poder de oírme a mí mismo. ¿En qué momento te lo he presumido? Para que te quede claro, discúlame que te hable así. No soy yo el que te está hablando así. Tu familia de decir, ¡ay, lo sé! Pero necesito que entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Sí quedó claro? Y a la gente nueva les tocó llegar así a una clase de polaridad. Rapidísimo. ¿Sí quedó? Ya te cambié, ¿verdad? Para mí eso no es poder. Para mí eso es hacerse tonto. Así te lo digo. Así. ¿Por qué quieres poder? ¿Qué está diciendo el planeta? Ahorita, en este momento, ¿qué te está diciendo el planeta? Sirvió para pura madre todo lo que te explicaron, ¿verdad? Igual que a las religiones, pues sirvió para pura madre. ¿Y qué te diría un niño de seis años, un chiquito de cuatro años? Ahorita le pregunto y te va a contestar en dos palabras. Y no está nada preparado. Eso es poder, compañero. Te acabo de declarar una clase que tú no sabías que venía. Yo tampoco nada más la veo. ¿Te quedó claro? Mucha suerte. Pero tengo que seguir con la plática. Ahorita me gustaría saber más sobre lo de sus hijos. ¿De qué? Es que yo tengo un fet de experiencias. Desde cuando estuvo vivo, este en juicio. Y hay cosas que se sienten cuando uno entra a la iglesia. Me gustaría saber si yo puedo hacer esa aplicación cuando toque música electrónica. ¿Qué sientes ahorita? Ahorita yo siento que me estás expresando la palabra. Muy bien. Ahora necesito que haces tu evidencia. Si quieres manejar música electrónica y manejar frecuencias para compartírselo a las personas, pues no te noten. Entonces te voy a hablar bien derecho. ¿Vas a hacer tu decisión cómo lo uses? ¿Con polaridad negativa o con polaridad positiva? ¿Cuál vas a escoger? Las dos. Para que se esté. ¿Campo, no? No. ¿No sirve así? No. ¿Te voy a decir por qué? Porque si yo te escucho, yo voy a llevar tu música. Y yo voy a decidir, yo nada más escucho música positiva. Si me hablas de las dos, ni te voy a hacer caso. ¿Y los oscuros qué te van a decir? Si me hablas de las dos, yo tampoco te voy a hacer caso. Poder de decisión. Es tu decisión. No vas a manejar las dos porque no eres un maestro para manejar las dos. Porque aquí no buscamos maestros, buscamos compañeros. Tengo un amigo que es jizyoki. Muy importante en México. Ya le entendió esto porque finalmente un jizyoki sabe que la música que hago es vibración para las personas. Ya lo sabemos todos. ¿Qué más quieres saber? No, es muy sencillo. Solo pregúntame. Bueno, o sea, pero sí me debí explicar, ¿no? Muy bien. No eres un artista. No vas a hacer un cuadro porque sorpresa, tienes conciencia. Aunque yo no eres la primera vez que lo vengas. Tienes conciencia. Ya te metiste a cosas que te hicieron consciente. Tú no vas a pintar un cuadro diciendo, ahí están las dos polaridades. Yo manejo las dos polaridades. No, no, no. Ya. A ver, el que hace eso no está evolucionando porque no está avanzando. ¿Sale? La vida te está llevando a que escojas una u otra. Aunque no quieras. Porque si no, no vas a lograr lo que quieras. Y lo que quieres es trascender el músico. Ouch. Yo sé que está fuerte la plática para que vean los jóvenes que necesitan mucha orientación de nosotros. Y andamos en esto y no sabemos qué responderles, ¿verdad? Yo no me he cansado en responderle. Creo que hasta estoy gozando la plática. Pero nos da un pánico como papás tener esta plática con los jóvenes, ¿eh? Porque son muy frontales. Nos confrontan de una manera y sin ser violentos. Nos desarman. No, háblenles del corazón. Por eso él no ha podido conmigo, porque le contesto de corazón. Sin miedo a sentir, sin miedo a que me vean. Es cuando tengo su atención. Entonces ya tuvieron en vivo, que no es ningún accidente, porque cuando tengan un joven enfrente, ¿cómo le vamos a hablar? Con el corazón. Si yo no le hablo con mi corazón, él no me hace caso. Ni siquiera me escucha. De todo el mundo va a tomar su decisión. ¿Dudas? Santa arrastrada, ¿verdad? Santa arrastrada. Sí, así es. Sí, así es. Y en ese momento, ¿y luego para dónde? Ay, quería llegar. Para lo que te haga. Ya no hay cabeza ahorita. Ya te desarmé tu cabeza. Hey, Daddy. Alex, ¿qué es? ¿Es igual alma y espíritu? Es alma, mami. Mira, mientras entiendas, es lo mismo. La diferencia es que el espíritu, algunas personas se refieren a un espíritu cuando no tiene libre albedrío. Las almas tenemos libre albedrío. Y cualquiera de ellos anima al cuerpo. Es que me pasó algo, me pasó algo, de las cosas, todas las cosas que me pasó, pero me pasó algo singular. Yo me terminaba de despertar, me senté, y lo bueno es que no caí para el lado derecho, sino caí a la izquierda donde había almohadas. Pero yo me miré, que mi cuerpo se hizo así. En un instante yo ya estaba en otro lado. Era un hogar que me hizo en un pueblito, como un shopping center. Y había cuatro muchachos ahí platicando, y yo bien enfrente, pero yo bien rápido les quise preguntar, ¿dónde es aquí? ¿dónde es aquí? No alcanzaron a contestarme, esto yo volteé que me quedaba el shopping center así. Lo único que vi fue pues tienditas como de pueblo, pero con letras en inglés. En segundo yo ya estaba de regreso a mi cama y sí estaba acostada, o sea, sí, fue cuando me fui así. Y eso es algo. Ya está el baño, fue. ¿Sale? Lo limpiaron energéticamente. Fue muy duro. Muy duro, igual le duele la cabeza. Fue muy duro porque se meten cosas de energías muy densas. Pero él está en su búsqueda, no es un mal hombre. Cuando tengan que hablar con él, hablen así y lo desarman. No pueden imponerse autoritariamente. O sea, así los escucha porque no es una mala persona. Pero hasta el baño fue ahorita. Tan fuerte fue lo que fue soltando, porque en eso se metió. Pero lo único que nos queda es amor. Alba, manchón. Y de repente le meten sus ganchotas. Pero bueno, perdón. Sí, pues, sí, nomás te digo, en un instante, fue cosa de segundo, no fue cosa que duré. Pero fue tan rápido que de cuando algo, yo creo, como que yo sentía ese apuro, como que me iba a regresar. No sé cómo, pero yo estaba 100% consciente de que yo estaba allá. Pero nunca me ha pasado así. Bueno, es que simplemente estás rozando otra realidad. O sea, no es que te eches porras o que tú partes espirituales. No, 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 no. Yo lo que quería saber era si el alma o el espíritu anima al cuerpo. ¿Por qué me fui? No, no, no. El cuerpo es tu carro. Ajá. Más bien el alma maneja el cuerpo. Entonces el cuerpo le dijo, estacionate y quédate. Lo estacioné, pagué el parquímetro y me voy a ir a algún lado. Es que todo es lo que pasó. Y sin meditar ni nada, simplemente. Ay, me ves a mí meditando con lo que acabo de hacer. Y por eso me sorprendió, porque en las meditaciones no logro nada. No, ya no estamos meditando igual, ya no vamos a entrar en meditación. Voy de aquí para atrás. Bien, sí. A ver. Juan, yo trabajo en México. Con lo de la pandemia yo lo sentí como una bendición, porque me dio oportunidad esas cosas que no podía hacer con mi trabajo. Así es. Pero por otro lado, me espanté, porque sentía que había cosas que no tenían por qué hacer. Veía que mucha gente cayó en crisis emocional. Y lo que veía es que había mucha confusión en los jóvenes. ¿Hay mucha confusión? No hay todo. A ver, la gente... Y muchos los veo muy abiertos, pero otros de más edad como que... Y me quedo pensando... A ver, dime una cosa. Yo sentivo las cosas diferentes, o qué puedo hacer para ayudar. Ok. ¿Cómo me ves a mí? Sí. A ver, proyéctate a mis años de joven. Que yo no tenía crisis, que yo no tenía problemas. Y aquí estoy, ¿no? Contra todo pronóstico. Sí, pero yo a lo que me refiero era de aprendizaje. De aprendizaje. A ver, ¿quién me tenía a mí de aprendizaje? ¿Dónde podía yo aprender algo? Y yo llegué. No pobretez a los jóvenes. O cualquier... Sí, pero el hecho de decir, están muy confundidos. No, eso es lo que necesitan para pasar su tránsito. Para ti están confundidos, ellos no están confundidos. Para ti están confundidos. No puedo negar que los jóvenes necesitan orientación. Necesitan líderes. No, papás. Pero eso no estás tú. La vida se los va a poner enfrente. Si hay mucha confusión en los jóvenes, más sin embargo, si yo hago una plática de jóvenes confundidos, vas a ver qué hermosa plática, porque ya la hice. Cuando nada más hay jóvenes, son pláticas hermosas. Están todo menos confundidos. Otra vez te estás dejando llevar por cómo ellos están viviendo su vida. Te puedo decir que dentro de tanta confusión tienen un gran crecimiento. Confía en mí. Claro que hay personas que entraron en crisis. Claro. Todos los que no tenían el valor de arreglar sus cosas sentimentales. ¿Qué crisis? Con pareja. La primera crisis que fue con la pareja. Porque al momento de estar encerrado en una casa, hubo muchas parejas que se divorciaron, que se separaron. ¿Por qué? Porque ya traían problemas desde antes. Lo que pasa es que por el trabajo, por la vida social, no le hacían caso. O sea, no es que la crisis, es que la gente no estaba poniendo atención en lo más sencillo, en arreglar nuestras relaciones familiares, porque es donde mayor intercambio de energía tenemos. Si tú te pones a ver que hubo mucha gente en crisis, sí, pero hubo muchísima otra que no está en crisis. Entonces, quiere decir que te estás fijando en tres personas de diez que tienen crisis. Te estás fijando en tres personas de diez y solamente hay tres que tienen crisis. Pero las otras siete no me estás platicando de ellos. Todos nosotros, casi todos nosotros, la pasamos muy bien a todas en la pandemia. No necesitamos hacer nada. Entonces, no te vayas con esa finta. Si no te vayas con eso, acuérdate. Tienes un ejemplo en tu casa que te está diciendo, no es nada tradicional, no lo veas de forma tradicional. No veas a la vida de forma tradicional. Esa es tu aprendizaje. ¿Te quedó? Entiendela detrás. Te quería comentar que mi suegra está en el hospital, delicada, pero estable. Entonces, se me llegó a la cabeza como tratar de despedirme de ella. Me acordé de ti, que no necesito hablar, solamente pensar y despedirme. Y lo hice de alguna manera, pero en mi cabeza empezaron a salir como si fueran fotos rápidas. De la vida con ella. De la vida con ella. Este, la vi sentada, no como me han dado fotos como está ahora. La vi sentada, con una luz azul, alrededor de ella ve una luz blanca, entre dorada. Y ella solamente me dijo varias veces, vive. Vive. Vive tu vida. Vive, vive y vivan. Porque ella se ve que se enteró de casita y yo apenas nos andamos de novia. Y ella me felicitó y su, como que le dio mucho gusto, porque nos conocíamos de muchos años atrás. Pero esa es la cosa que yo la vi y me quedé pensando. Yo sé que no debo a lo mejor decirlo, pero fue cierto. Me despedí. A ver, el despedirte nunca. ¿Por qué la vas a seguir viendo? ¿Ya falleció? No. El despedirte nunca. Digamos que la vida permitió que tuvieras un momento de paz en tu vivencia. Porque nadie te juzga. Porque te estabas juzgando tú. Solamente que el universo lo usó a ella porque era el canal más cercano que estaba a ti. Claro que fue real. No hay ninguna duda. Cuando alguien ya se va a ir, no la vas a ver cuando muera. La vas a ver naturalmente. Hay personas que ven meses antes cuando se ve a una persona. Meses antes. Y la persona está bien normal. Y de verdad, el video es que dicen que este ya se va. Ya se va. Sí, ya se va. Pero pues cuando no sabemos. Claro que fue normal. Es algo normal y fue cierto. Y otra cosa que pasó. Yo trabajo limpiando casas. Y en ese tiempecito tengo unos problemas personales. Como para mí eran muy fuertes. Y estaba yendo de un cuarto a otro. En el lugar donde me metí en ese cuarto. Empecé a escuchar una voz que me dijo. Si tú me pides a mí, se te va a arreglar el problema en segundos. Y me acordé otra vez de ti porque pues. Y ya me quedé y le dije. Yo contigo no quiero hablar. No, te ofrece así de a gratis. Te vas y no te necesito en mi vida. Y me pasó dos veces en la misma casa, en el mismo lugar. Nomás que a diferencia de 15 días. Sí, porque tienes pretendientes de la otra polaridad. Pero lo que le dije fue yo no. Y me pasa lo que una vez te conté hace tiempo. Que te llegan con libros a mi vida. Pájaros, mariposas. No me acordé de los que le dije. Veo círculos de colores. Elementales de la naturaleza. Y me dijiste que estaban conmigo. Y desde entonces no los suelto. No te preocupes. Ellos no te van a soltar a ti. Qué bonita experiencia. Sí, muy bonita. Ya te quedó claro que sí fue real. Y otra cosa que también te quería decir. Bueno, tú sigues conmigo. Lo que pasa es que una vez desde que me levanté de cama empecé. Yo ya estoy preparada para ver a mi ángel de la guarda. Por favor, preséntate. Y preséntate. Y ya dije no se va a presentar. Entonces cuando me metí a un cuarto salí de otro. Me sacó mi leche de onda. Porque yo volteé y vi un círculo grandísimo. De luz blanca con dorado. Y no supe qué hacer. Lo vi, lo vi. Le salí y dije. Si es. Y ahí voy con tres. Y yo no lo vi. Y dije bueno, pues ya te vi. Yo pienso que eras tú. Pero porque ya no te vas a presentar. ¿Y no? ¿Es esto? Sí, es. ¿Me quedó? Sí. Claro, porque el tiempo de casa. Por favor. Mi hijo de 16 años. Siempre de chiquita ha sido como muy. No solitario, pero muy callado. Muy como guardado. Con otros niños casi nunca jugaba. Y siempre ha sido así. Ok. Hasta ahora más grande lo noto. Pero a veces se me hace como que no es muy. No es normal. Porque esos jóvenes que sí hablan, platiquen con mis primas. Tienen que mamar y gralar. Y siempre andan con nosotros. Pero están muy solos. Siempre muy solos. Y no sé si eso es bien. Le falta algo. Platicaste con un miedo y la respuesta, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu peor miedo? Yo acabo de recalcar que es un momento muy difícil porque es un amor incondicional de madre a su hijo. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué te diga algo que no quieres oír? Ya. Que no lo sepa llevar. ¿Mande? Que ella no lo sepa guiar. Mira. Acuérdate que tu hijo te escogió a ti de mamá. De entrada te escogió con todas tus virtudes y tus defectos. ¿Eso suena? Poco de información, ¿no? ¿Qué es lo único que el universo espera de ti? Que tú lo guíes como puedas. A todo lo que tú eres. Por eso te lo mandó. Ya son dos informaciones como diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que esperas tú misma de ti misma? Ser una madre perfecta. Poder de verdad ayudarle. Porque sientes que no le estás pudiendo ayudar. ¿Ok? Entonces con lo que tenemos que empezar es con la mamá, no con el hijo. Dieciséis años, ¿verdad? Dices que no es muy normal que le guste estar solo. ¿Ok? ¿El papá aparece en su vida o nada más fue de búsese y tírese? Cuando quiere. Cuando quiere. Abúsese y tírese. Aparece en tu vida y ¿qué pasa contigo? La verdad me da coraje porque viene cuando se acuerda de que tiene hijos. O cuando quiere cama. No, no, no tenemos miedo, no hace mucho con él, nada que ver. Pero hace poco él me dijo, porque siempre me dice que eso se ha sentido como que no pertenece. Porque en la familia pues le puse la piel de su papá y nosotros pues somos bravos, ¿verdad? Entonces en la conversación que estuve con mi primo, me dije, ay sí, los bravos siempre somos bien, bien, bien alegres, bien, hacemos bien mucha bulla de nada. Entonces él se sintió y dijo, ay, entonces yo no soy bravo. Y dice, claro que eres bravo, eres 99.9 bravo y un porcentaje de esparso que se hizo pedir a su papá. Y él dice, o soy menos que, o no es que eres menos, pero para que veas que sí perteneces a esta familia. Entonces ya en esa... ¿Tu hijo te dijo eso? ¿Eh? ¿Tu hijo o el papá de tu hijo? No. Ok. Entonces el día después, más tarde, lo vi porque es raro cuando yo lograba llorar. ¿Qué tienes? ¿Eso es el periódico? ¿El hijo? Es que yo te estaba guardando algo que mi papá me dijo. Y le dije, ¿qué te dijo? Me dijo, me dijo. ¿Por qué siempre se ha identificado como que, por qué su papá decidió tener otra familia y yo me quedé con él? Y le dije, bueno, porque así escogimos. Porque así fue, así pasó nuestra historia. Y bueno, lo que mi papá me dijo fue de que yo, al momento de nacer, al momento de que le crearon, él estaba pensando en otra mujer y que él no lo quería. Que él fue un error en su vida. Y yo le dije, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo lo hago? Para que un padre te diga eso. No está bien, pendejo. Sí, pero. En la opinión le quería decir, pero ya se sentía mal, él. No. ¿Por qué crees que te estoy hablando así? Te dije que qué pasó con el papá. ¿Y qué, no tiene madre? ¿Y no tiene mucha madre? Entonces necesito que tu lenguaje corporal sea así como ahorita hiciste. No tienes que saber responderle. ¿Quién sabe responder a este tema tan fuerte? O sea, no estás preparada. Nadie está preparado para responder esto. O sea, este señor hizo lo más impensable que puede ser un papá. ¿No? Pero, ¿qué pasa? Tú no tienes que saber qué responderle. Tu lenguaje corporal es lo que él está buscando. No está buscando todo lo que tú le puedas decir. Porque nadie está preparado para responder eso. Pero tú te tienes que empoderar y mostrarte así. Bueno, pues sí fue. ¿Por qué? Porque no te va a oír. Va a sentirte. Va a verte. ¿Cómo estás? ¿Sale? Tu hijo es muy perceptivo. Por eso lo hizo pomada a lo que le dijo su papá. Pero tiene una madre que tiene mucha madre, ¿no? No te quedas. Y si no, vas a sacar tu fuerza a ver cómo fregados le haces. Pero tu fuerza no va a ser una fuerza autoritaria. Porque no eres un hombre. La tienes que sacar como mujer. Porque si no es desgastante para una mujer crear a un hijo en la parte masculina que no eres hombre. Entonces, que se te vea tu lenguaje. Sí, pues él lo decidió. Pero ¿sabes qué? La verdad es que estamos mejor solos. Y se lo metes a la cabeza. Porque esta clase de hombre siempre hace una estupidez que no falla, ¿eh? Cuando los hombres están adultos siempre los llegan a buscar. Porque fue el hijo con el que no estuvieron tiempo. Porque ya los otros ni los pelan. Y pasó en mi familia, ¿eh? Mi primo le pasó. Entonces, de una vez lo vas capacitando para que lo vea como. Es como el homeless de la esquina. Y todo va a ser con tu lenguaje corporal. Si tú creías que yo te iba a contestar por tu hijo. Tu hijo no está mal. Tuvo entrada de la sensibilidad tuya por parte del papá. Pero tú le diste entrada a esa sensibilidad. De que él se sienta menos. Ah, entonces yo no valgo. No, no te preocupes. Ah, sí, nos han dicho a todos, mi chito. Bueno, así es como tu papá piensa. Por eso estamos mejor solos. Y vamos a hacer nuestra vida solos. Y se lo vas metiendo en la cabeza. Eso es guiarlo desde lo que puedes hacer. Porque ya no tienes de otra, ¿eh? ¿Ya contigo? Ya no hay de otra, ¿eh? Ahora vamos a tocar el tema de tu hijo. Dices que a él le gusta estar alejado, ¿no? ¿No le acabo de decir yo al muchacho adelante que yo si eso? Es que tu hijo es hipersensible. Percibe de más. Como hombres nos cuesta trabajo a veces llevarnos con otros hombres. Simplemente por cómo se expresan de las mujeres. De verdad es un problema eso. Porque nosotros no percibimos palabras, percibimos energía. Y nos gustan mucho las mujeres, pero para los hombres, ¿cómo se refieren a las mujeres? Energéticamente es ¡taz! Y tu hijo, ¿qué hace? Lo que innatamente hizo el muchacho adelante. Me alejo. Porque me está lastimando. Así es lo que hace el niño. Entonces, me alejo. Y que parece que no es sociable. Prometelo a jugar un deporte y vas a ver cómo sí. Que no es sociable o que es gay o que... Pero si lo juega, ¿verdad? Si lo juega o no lo juega. Le gusta más la banda. Claro. Pero entiende para qué lo vas a educar. No lo vas a hacer sufrir. La banda desarrolla muchas cosas. Pero lo llevas, aunque sea de domingo, a un equipo que sea de domingo. Que no entrene, nada más que se divierta. Porque como él percibe y él se aleja, ¿qué crees que le falta? La seguridad de llevarse con otros hombres. Y lo único que te lo va a dar es algo de contacto. Así. Lo único que se lo va a ver es cómo se lo vas manejando porque ya no está tan chiquito. Si fuera chiquito, lo metes y no le preguntas. Porque eso se queda... Con una temporada que juegue ya no se le olvida. Tiene que entender cómo es aquí. Y eso le va a ayudar a qué. Ah, estoy sintiendo incómodo. Perfecto, me cambio de hombre. Me cambio de grupo de amigos. Puedo ir a platicar con las mujeres. Porque en edad madura, chicas, ¿qué es lo que más les emboda de un hombre? Que platique. Todo lo que no es toda la juventud. Necesita un hombre que les platique, que puedan platicar con él, ¿no? ¿No? No, por eso ya no entra. Por eso esta casa no entra, ¿eh? Porque el regalo más grande que yo tengo del cielo, nadie le va a decir que no te lo para nada. Contesta rápido, como niña chiquita. Como si te fueran a quitar el pastel de tu cumpleaños. A un niño chiquito quitar el pastel de su cumpleaños. ¿Por qué les voy a dar a todos? No, yo no le voy a dar a nadie. Es que es para todos. Y hay papás que le compran el pastel de cumpleaños al niño porque no lo afloja, ¿eh? ¿Qué pasó con eso y contigo? Se te olvidó verlo así, ¿verdad? ¿Verdad que está bien sencillo? Eso es lo que necesitas. Lo demás se te da por añadidura. Solo sale tu esencia. Pero necesito que tengas en claro todo esto. Y una vez, sí, mijito. Pues dice que andaba pensando en otra mujer. No, a ti no te engañó. Me engañó a mí. ¿Y por eso qué crees? ¿Por eso ya no vive aquí? ¿Y tú crees que lo necesitamos? Que se vaya a hacer su vida. A lo mejor él en su parte de hombre. ¿Pero a qué le estás enseñando? Que no quieres a un tonto con iniciativa a su lado. Y así tiene que ver a su padre. Y no es pobrecito. Es la experiencia que necesita en esta realidad. ¿Sí te quedó? Te agradezco por compartir porque sé que fue muy duro. ¿Pero ya se sentiste mejor? Sí. Eso es lo que te ha faltado. ¿Sí? De ahí atrás. ¿No? Dime. Tengo un hijo de 22 años. ¿Qué 3? Él es un muchacho seguro. Que es de los que... Ay, oye mamá, ¿qué piensas si hago esto? Digo, ay, le digo, piensan los gatitos. Ah, no, yo. Se avienta. No piensa. Intempestivo. Yo ahorita ahí voy. Y a veces le salen las cosas como él quiere. ¿Verdad? Hubo un tiempo en que empezó a tomar. Por la terminación de la novia y todo eso. Entonces ya le dije, ok, le dije, ese no es pretexto, le dije para que tú digas que te empezó a gustar el... Exactamente. Le dije, eso es porque te gusta, le dije, pero tú estás en un país, tienes el privilegio de ser ciudadano, le dije, pero tienes que tener en cuenta que no por ser ciudadano, no te van a poner las leyes. No, aquí sí te las aplican, en mí eso no pasa mucho, pero aquí sí. No, te van a quitar el carro, te van a quitar la licencia, el servicio social, y todo eso le dije, va a tener consecuencias. Así que mejor verle bajando a tu busquín. ¿Verdad? Y ahorita pues, gracias a Dios ya bajaba. Pero ahorita está muy inseguro, porque me empieza a decir, no sé lo que quiero. De aquella seguridad que tenía, ahorita está empezando como decir, no sé qué quiero, no sé qué hacer, no sé qué... Le digo, es que no. Le digo, si hay momentos en que la familia o alguien te dice cosas, tú agarra el consejo, y lo que tú quieras, que tú digas, yo quiero, yo, mami, quiero hacer eso, decídete ya. Pero no porque, oigas, porque por consejos hay consejos, pero la decisión es tuya, Lulia. Y ahorita tengo ese problema que digo, no sé, cómo más explicarle y decirle, tu decisión es tuya. Es que, sí, uno siempre tiene que saber cuándo hacerlo. Cuando llegue el momento lo va a saber hacer. Ah, ok. O sea, no tiene por qué saber qué hacer, porque, pues bien sabe. Nada más es tenerle paciencia, tenerle paciencia. En él va a saber qué hacer cuando llegue el momento. Sí, sí. Créalo. Porque es de mis dos hijos, es el que en segundos me prende y me pone, pero si bien, digo, que no entiende lo que te dice. No. ¿Cuál es el mayor temor que tenemos nosotros con nuestros hijos? ¿Cuál es el mayor temor? Pero que nos pone histéricos. ¿Cuál es? ¿Quieres? No, eso lo aguantamos. ¿Quieres? Eso, eh, mensito, ok, está bien. Lo que nos da terror, 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 en la palabra terror, es que tu hijo te diga, no sé qué hacer de mi vida. Eso es para lo único que nosotros le estamos pidiendo a Dios, a quien de lo que tú creas que nunca va a decirnos eso. Es nuestro mayor favor, pero es tuyo, no de él. Es de nuestra generación, no de ellos. Ellos, por eso es lo más normal no saber qué hacer. Pues ahorita no sé qué hacer, mañana a lo mejor. Ese es el mayor terror de nosotros, que nuestros hijos nos digan, ay, que no sé qué hacer. Pero cuando su papá, Alejandro, a mis hijas les dije, tú no tienes por qué saber qué hacer. Cuando tengas mi edad, sabrás qué hacer. A esta edad, tienes que experimentar el error de aprendizaje. Ok. Alejandro, ¿usted puede saber si uno tiene algún chip o un implante extraterrestre? Sí. De aquí ya nadie. No hubieras aguantado la plata. Y porque yo tenía esa duda, porque siempre sangro, no siempre, pero ocasionalmente, por mi casa nasal, es un pequeño chorrito, no sé, siempre pensé, quizás tengo un implante, porque algunas ocasiones, bueno, es muy frecuente, es como volteo y es como un flash de luz. Incluso he tratado como hablar y me contestan con esos flashes. Como para corroborar que sí he estado aquí en algún tipo de comunicación. Le dije, ¿puedes hacerlo otra vez? Y se abrió un tubo de luz, pero fue, yo creo que ni el segundo, cuando se abrió, no bajó completamente, nomás vi que se abrió y fue todo. Pero entonces, como empecé a sangrar por mi nariz, la cosa nasal, la derecha. Y escucha a uno, a otros contactados o gente que sabe del tema. Entonces, pues alguna de las cosas que dicen, porque yo a veces despierto y siento que no descanse, me levanto muy cansada. Más que no veniste ayer, así vamos a estar todo el año. Igual. Todo el año no vamos a estar así. Pero ahorita te contesto rápido, pasito. ¿Por qué es eso lo que todo el año nos está haciendo? Porque nosotros estuvimos en búsqueda de esta información, como sea. Diste, conmigo, con otro, con el internet, con lo que sea. ¿Qué le estás diciendo al planeta? Yo tengo conciencia. Y en un momento, donde a alguien se le ocurrió soltar tanta energía negativa, ¿cómo crees que el planeta la va a equilibrar? Pues con nosotros, porque fueron humanos los que soltaron eso, ¿no? Entonces, en las noches que te desprendes de tu cuerpo, tu ángel y tus guías te llevan donde el planeta lo pide. Entonces, pasas por todo el planeta, con tu sola presencia, descargando y cancelando energía baja para equilibrarla. Entonces, cuando tú despiertas, sientes que no dormiste nada. Pero dale media hora a tu cuerpo, porque el cerebro no es tonto. Lo que pasa es que tiene que traducir de alguna manera lo que hiciste, porque estás encarnada todavía. Si estuvieras muerta, pues ya no pasa nada. Pero al momento que estás desprendida de tu cuerpo, tu cerebro está funcionando. Y traduce que estás corriendo un maratón, y que estás corriendo un triatlón. Cuando despiertas, que ya tienes el sudor frío y todo eso, al momento que encarnas en tu cuerpo otra vez, o sea, que vuelves a sentarte, tu instinto del cerebro es, pero no descansaste nada. Espérate 30 minutos, que más o menos es lo que tarda, a veces más, a veces menos. Bañate, relájate, una taza de café, y de repente ya te sentiste bien, porque ya el cerebro entendió que no estás cansada. Solo es una ilusión. ¿Ok? A ver, no sé qué hora sea, me aviso. Sí, es la una. Actuamos en tiempo, ¿vale? Sí. Ok. No, no, es que mi esposo me está esperando, tenemos que irnos entonces. A ver, fíjate. Parte de lo que yo estoy hablando de la evidencia, que no lo toqué mucho en esta plática, es bien sencillo. Estamos contactando con intermediarios. ¿Cómo vas a saber que uno es intermediario o no? A ver, imagínate que yo soy un broker, ¿no? Y yo te digo, oye, ¿qué crees? Yo conozco a la familia Ford. Oye, qué padre, pues yo tengo esto. Yo le puedo vender esta refacción. Claro que sí. Mira, tú me la das a mí, y yo se la vendo a la familia Ford. No. Yo te meto en un contrato, pero yo quiero tener el trato directo. Así es como le haces a un broker, ¿verdad? Te voy a decir cómo tiene que ser en lo espiritual. El broker siempre se te va a meter para que no veas a la familia Ford. Y te va a decir, oye, aquí estoy. Oye, aquí estoy. ¿Y qué le vas a decir tú? No, yo no contacto contigo, yo trato directo con la fuente. ¿La fuente de qué? La fuente de lo que tú quieras saber. Entonces tú pediste, oye, si de veras puedes hacer eso, pues cualquiera contesta. Y cualquiera que vaya pasando te dice, sí, claro, pues todos podemos hacerlo. Es como si tú le dices algo a todos. Como si te pones en el mall y le dices a todos, ustedes me pueden dar un beso, ¿no? De poder, todos podemos pasar y darte un beso. Eso es lo que estás diciendo con sus palabras. Sale. No, no. ¿Quién no sería un intermediario? Dime a alguien que no sería un intermediario. ¿Quién no sería un intermediario? ¿Cuál? Dime una. ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿Un arcángel? ¿Cuál? Jesús. Bueno, no te he choteado. ¿Miguel? Lo que quieras. Tú lo vas a ver, yo no. ¿Cuál quieres, Miguel? Ok. No necesitas al intermediario para hablar con Miguel, ¿no? A ver, dilele a Miguel que hola. No te dije que lo invoques, nada más dile hola. ¿Qué color estás viendo? Él tuvo que hacerte alguna manifestación así para confirmarte que tú lo estás oyendo y escuchando. ¿Qué otro ser de alta, alcurnia, VIP, jet set y lo que quieras, conoces? ¿Qué tipo quisieras ver? Dile hola. Hola. Ahora platícame qué viste. Sentí. Platícame, es cualquiera que yo no sé nada. Sentí emoción. Con eso no conquistamos el mundo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál otro ser de altísima, alcurnia y pedigrí mencionas? ¿Dios? No, ese no existe. ¿No? ¿A quién vidente ha visto a Dios? ¿Nigún vidente ha visto a Dios? No manches, es que ese concepto está erróneo. Pero si te oquítalo a un lado. ¿Viene otro de alta, alcurnia? Así. De pedigrí. De luz. De luz. ¿Buda? No. ¿Tampoco existe? No, es intermediario. Vamos directo con la fuente. Bueno, cualquier arcángel, ya te lo puse. Oh, Miguel, Rafael, Uriel. Dile uno de esos, hola. Hola a todos. Si dices hola a todos. A todos, arcángeles. Ahí no te vayas a volver loca que todos contesten al mismo tiempo. ¿Y cómo estuvo el desfile multicolor que te acaban de empajar con tu cabeza? ¿Qué otro ser de alta alcurnia con pedigrí existe? Planeta Tierra. ¿Qué color es? ¿Tiene una parte azul? Un poquito, pero realmente tiene un rosa muy, un rosa muy palidito, un rosa clarito. ¿Qué otro ser de alta alcurnia con pedigrí y todopoderoso existe? Soy. A ver, platícame algo de eso. Vida. Muy bien, percibes muy bien, ¿verdad? ¿Qué otro ser de alta alcurnia existe? Piénsale bien, porque lo que voy a decir al final... Los elementales de la naturaleza, ¿no? ¿Cuántos hay aquí? No, están felices porque estamos hablando. Y más cuando empecé a hablar con este muchacho, se da cuenta que los sentía todos así, ¿verdad? Muy elemental la plática. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has fijado que ya no hay seres de más alto nivel? Todos los demás son intermediarios. ¿Qué andas haciendo con los retornos intermediarios? Ya te diriges directamente. Si te hubieras tenido un chico...